... Endeudamiento no. No. No el endeudamiento. Las personas tienen su carga de plátano y a mí no me van a mentir. Nos hemos visto cuantas veces en la macolla. Hay un puente que da tristeza. Engata. Está pudiendo. Endeudamiento no. No el endeudamiento. No el endeudamiento. No el endeudamiento. Porque ahí no está el billete. Ahí no está el billete. ¿Me entiendes? Ahí no está el billete. Pero en el cemento. En la arena. Y en las obras de los profesionales. ¿Se puede legalizar un 30, 40 por ciento de la plata o no? Claro. Es que es un secreto, señores concejales. Torito y Priseta. Es evidente. Es evidente.